Y ya tú sabes, este Julio Huerta el chamaco, Gabriel el versátil, FG, el lirisista, y Angie, Villa 66 Music, Estel y Mr. Green, Villa 66, nosotros también venimos a quedarnos con esto, control total. Somos el producto, haciendo la diferencia, muchos no querían enfrentar las consecuencias, alzó mi voz, no tengo competencia, admítelo, van en decadencia. No te operó, me tiran de espalda, asegúralo, tuyo no me te encabra. Nacimos pa' esto, no queremos preta' esto, y si la saco primero me lo llevo. No te operó, me tiran de espalda, asegúralo, tuyo no me te encabra. Nacimos pa' esto, no queremos preta' esto, y si la saco primero me lo llevo. Yo no soy como ustedes, que se apretan pa' llamar. Yo no soy como ustedes, que se tiran pa' pegarse a la hora y la verdad no suena ni original. Y se comprometen cuando prende a boca y demás. Este gallo se prende, cuando sale otro tema, me a la calle. Somos los mejores, ven, provoca, no hay quien pare, vamos a la acción. Muchos que son calles y que cantan, y de los que cantan, la calle misma los estanca. Habrá el paso, trangalaca y dejen la propaganda. ¿Quién carajo, hijo, que tú manda? Así que deja el truco, te desciframos, factuca. Si no quieres salir, pa' que no hables ni el leyes, más astuto. Enemigos, ocultos, activas en el transcurso. Antes que naciera, vieja escuela, guerra y todavía tenemos pulso. Tú no me ganas con tu pillería, aunque hagas santería. Si no llegas, pa' que desafía. No confundas la humildad con la cobardía. Que de allá adentro todavía, saludos te envían. La cosa no ha cambiado, no la deuda todavía no está vencida. Perdido, tú me piensas bien, riesgo que correr. El primer error que están haciendo es subestimarme. Inventando cuentos y buscando excusas pa' tirarme. Se creen que estoy en la lenta, dormido, mareado. Y en verdad, en verdad, ustedes están leídos, seteados, envenenados, frustrados. Desesperados, ¿cuál es la envidia? Si yo te tiempo lo trate como familia. Le gusta la güira y los mangué en la pifia. Pero no cuento carme, ya sé lo que lo fastidia. Me estoy buscando lo mío, no quiero ser número uno. Siempre pico adelante y no me dejo de ninguno. Sucio, tramposo, mala fija. Mi traje, por más arriba te suba. Más duro te caes, ya tú sabes la que hay. No tengo que decir más nada. Con lo malo que me tires, te va a virar pa' atrás. Soy un hombre, a mí me cuida, papá. El próximo comentario que tú hagas te va. ¿Cuándo con mis doce años que tenía que pasar? Pa' que los de nosotros comience a explotar. Me dicen F-Hendipipo, tú le metes criminal. Aunque no aguanten el peso y se me tiendan a virar. Lo mío siempre está adquiriendo, adquiriendo. Pendeja, melaza, porque pongo la socio y lo prendo. Bregamos fino, eso dice la gente que atiendo. Frustúan la dureza, pureza, bueno, comprendo. La segura, sepultura. Pa' la compa, es más sin duda que masticé pa' el bloque. El irija pura, toque, estás perdiendo. Avísame, estás sintiendo, si no puedes, quítate, bajando. Prenda un milenio, no sé si sabes lo que no tiene Monse en la clave. Y de eso sé yo, tengo la llave. Date los cortos, evita el tranque, motín a bordo. Por más que trate, mi hermano, no te estampa el corto. Exclusivo, avísale al vecino que sale un nuevo en sí. Destino promete ser, ven el amigo, el show de los calcantes. Que van a ser mis contrincantes, y le volteo que tiren pa'lante. Frontean, pero me tiran de espalda. Asegúralo, tuyo no me te encabas. Nacimos pa' esto, no queremos preterte. Y si la saco primero, me lo llevo. Frontean, pero me tiran de espalda. Asegúralo, tuyo no me te encabas. Nacimos pa' esto, no queremos preterte. Y si la saco primero, me lo llevo. Y ya tú sabes, de Julio Vuelta, el chamaco. De Estel y Mr. Green. Villa 66. Black Eye Studios. Oye, hay que cuidarse los envidiosos. Ley, a risco. Pero ya están leídos, ya sabemos que es la que hay. Cero pleitesía. Se los merda' prevalece. Oye, papi, búscate lo tuyo tranquilo. Y déjame a mí, que yo estoy en lo mío, ¿oíte? Pau, Julio Vuelta, el chamaco. Da-da-daxta. Bandida de récord. Mr. Green. Black Eye Studios. Villa 66. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M.